Ada Carrasco Navarrete nació el 14 de septiembre de 1912 en Ciudad de México. Hija de Honorato Carrasco, ingeniero, y Ada Navarrete, soprano, hermana de la también actriz Keeta Carrasco. Fallecida en 1996, y madre de la actriz Malena Adoria. Fallecida en 1999. Su debut lo hizo en el teatro en la obra La culta dama en 1951. También trabajó en cine y televisión. Fue una prolífica actriz de telenovelas, llegando a participar en más de 60. Entre muchas otras María Isabel, Viviana, Los ricos también lloran, Soledad, Rosa salvaje, Mi segunda madre y De frente al sol. Por la que ganó el premio TVY Novelas a la mejor primera actriz. Ada falleció el 5 de abril de 1994 en Ciudad de México. De un ataque al corazón. Aproximadamente una semana después de haber terminado su participación en la telenovela Marimar. Aproximadamente una a la empresa la empresa le ofrenda su participación en la telenovela Marimar. Aproximadamente una entrevista aproximada a la alaxaca blij Saravan.